Y ella dijo, ella dijo, nunca voy a pensar, nunca pensé que a esta edad me iba a enloquecer. Y mi marido no viene, sigue comiendo todavía la lente. ¿Sigue la lentejuela? Sí, sigue comiendo. Y este es el orgullo que tengo de sacarle, es para mi hijo, está lejos. Tiene una mención a la vallana. Sí, y una mención especial, que es una satisfacción para nosotros. Somos, éramos poquitas, pero somos muchas. ¿Campás que me sume yo también el año que viene? ¡Cómo no! ¿Quién te dice? Sí, sí, que se anime y todo.